¡Viva, pues, Bessy! ¡Viva, ahí! ¡Háblense, pues, ahí! ¡Ábrase, caro! ¡Ábrase, pues! ¡Ábrase, ábrase! ¿El que está complicado? ¡Digo, que salga, pues! ¡Digo, pues! ¡Digo, pues! ¡Digo, pues! ¡Ya le va a subir el azúcar! ¡Y salió, que murió! ¡Gracias, hija! ¡Gracias, hija! ¡Gracias, hija! ¡Diga la red! ¡Eso quiere, quiere! ¡A la mañana te voy a necesitar! ¡La mañana se va a necesitar! ¡Eso! ¡Kenia! ¡Aprenderte eso! ¡Mirá que no se mueve! ¡A Neto Calambre le va a rejer eso! ¡Mirá que no se mueve! ¡Pégale, Beti! ¡Ey, abajo, Gaby! ¡No lo notó! ¡Ábranse, pues! ¡Van las dos, van las dos, hey! ¡A vos, voy! ¡A vos, vay! ¡Regresala, regresala! ¡Bájale! ¡Bájale, Beti! ¡Bájale, Beti! ¡Pégale, pues! ¡Bájale, bájale, bájale! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Gayo! ¡Yo, vos, 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 mío! ¡Vájale, Beti! ¡Bájale, Beti! ¡Puta, ahí la había hecho cruzadas! ¡Estaba salida del arco! ¡Pero estaba atrás de la raya! ¡No, pero, o sea, en la esquina acá va, le pasó! ¡Aquí estaba! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso, Beti! ¡Bájale, Beti! ¡Bájale, Beti! ¡Bájale, Beti! ¡Bájale, Beti! ¡Bájale, Beti! ¡Bájale, Beti! ¡Ayúda, Beti! ¡Bájale, Beti! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Vala, Beti! ¡Abranse pues, ábranse, ábranse! ¡Vamos a dejar el culo de género! ¡Migo, es tuyo, a ver si! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vuérvala, vuérvala! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pum! ¡Vamos, vete! ¡Ya! ¡Ya la boca! ¡Desmarquense, pues! ¡Desmarquense! ¡Rápido, Oga! ¡Ey! ¡Rápido! ¡Tú llovés! ¡No suba! ¡Ahí queda esta! ¡Pégale! ¡Pégale, caro! ¡Pégale, Bessi! ¡Ey! ¿Dónde fue? ¿No fue? ¡No fue! ¡Bien! ¡No fue! ¡Ya! 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 ¡Ey! abranse, 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 las dos más del mismo lado y 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 ahora se puede viva Gaby, vamos viva Gaby pégale 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 para adelante pégale para adelante, pégale para atrás viva Gaby, en medio y y y y y y y No hay nada, Gaby, ya no me da cuenta. Ahí, Gaby. Saltaditas a la... Gaby. Uy, vivo, vivo, Gaby. Vivo, Gaby. Vivo, con la pata, Gaby. Con la pata, Gaby. Con la pata, Gaby. Vivo, con la pata. Vivo, pues. Ya no va a ver eso. No, por eso. ¿De qué me ha... De la pata. Eras pegado, Gaby. Tranquila, pues. Tranquila. ¿Qué onda, Gaby? Gracias. ¿De la pata de la media? ¿Qué pasa de la media, Karo? Marques, segura. Venga, venga. Venga, venga. ¿De la pata? ¿De la pata? ¿De la pata? Ah, no. ¿De la pata? Decirle que la anote Juegue pues que no ha salido Juegue que no ha salido pues Ahí mismo regrese pues Ahí entró, no me zapata ¡Vale! la gente se puede ir a la junta no dejen solo atrás pues también una que quede atrás ahí está bien las dos van al mismo lado las de arriba no hay ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ayudito! ¡Cambio! ¡Hay alguna falta! A ganar una marca, Andrea. Aquí está una sola. Bajá, Andrea, bajá. Listo, bonita. Digo, pues. Digo, Andrea, tienes que hacer el golpe, Andrea. Arriba, arriba. Sí. Bajá, Andrea, bajá. Andrés, bajemos para agarrar una marca ahí. Cambio. Dale. Baje. Baje, pues, Andrea.